Luza, ¿es verdad que el número de factor corresponde a los minutos? Tengo ganas de ver el resultado, claro. Tengo una piel súper luminosa, ¿no? De repente, ¿no? Creo que también, la parte de eso está en la crema y todo lo que ha hecho, ¿no? Y esto hay que dejar que se seque, que esté un poquito más en reposo. Esto ahora lo absorbe toda la piel. ¿Sí? Pues tenemos un poquito de prisa. Estoy encantado con lo que ha hecho conmigo. Cojo el maletín. ¿Me puede poner el sombrero o me espero a que se... No, póntelo ya. ¿Sí? Sin problema. Porque esto no es graso. Esto es ericina y no es graso. No te lo va a dañar. Vale, pues lo hacemos así. Oye, pues salgo. Con mucho gusto. Gracias por todo y volveré, ¿eh? Sí, espero que vuelvas. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Ortega y Gasset, número 50. Centro de Estética y Peluquería Luz a Ríos. Y para que os haga un tratamiento by the face, por la cara, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Llegáis alarmados con cualquier tema y que os mete directamente a la consulta y resultado... ...como lo que estáis viendo. Me han dejado guapo, ¿eh? Impresionante. Ahora sí, que me voy a la sombra para que no me derrita, ¿eh? ¿Qué es esto? Luzla, ¿qué has hecho conmigo? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Si llego, si llego ahí al centro de Estética, qué fuerte hubiese sido porque le monto el pollo de siglo. Que esto no tiene nada que ver con Luzla, nada que ver. Las orejas, este crecimiento de orejas se debe... No puedo respirar, que ir cruzando y corriendo, que irá, que no puedo respirar. Se debe a la trequimanía. Sí, sí, la trequimanía. Que 8 Madrid Televisión está emitiendo Star Trek. Una pedazo de serie, de serie que no os podéis perder. Y que, claro, tiene efecto como lo que estáis viendo ahora. Que te crece la oreja la fiebre esta loca que está invadiendo a todo Madrid. En un lugar más allá del tiempo y el espacio, seres procedentes de diferentes universos cruzan sus caminos. Mi misión determinará el destino del imperio clínico. Este lugar se conoce como... Bienvenidos a Espacio Profundo 9. Cualquiera se puede convertir en vulcano. Menos mal que por lo visto estos efectos, esta consecuencia de la fiebre trequimaníaca, es cuestión solo de minutos. Eso dice, espero que sea así. Así que mientras que vemos el estreno de cine de esta semana, a ver si se pasa lo de las orejas. Y más me vale porque yo ahora voy al restaurante Flash Flash, que es el que no han recomendado esta semana. Nos vemos ahora. Espero que sin orejas. Más que nada por la impresión que se puede llevar el gerente cuando nos encontremos con él. Hasta ahora.